Si eres amante de The Last of Us y te preocupa un poco que su serie live action echa a perder todo lo que los juegos han logrado, pues te tenemos buenas noticias. Craig Mason, quien es el director del episodio piloto, confirmó recientemente en una entrevista que no pretende reescribir la historia que todos ya conocemos y la serie únicamente va a ampliar lo que ya se ha mostrado de este universo. Esto la verdad es que nos tranquilizó un poco y ahora solo nos queda esperar a que llegue el estreno y veamos el resultado final. ¿Será tan épico como en los videojuegos?